Salgo así cala, le pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque, todos me quieren partir Y no tienen con qué rogar, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom, por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete Nos dimos un par de botellas y ahora están mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo poletea con to' mi shorty Déjame el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby, quieren party Un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque, todos me quieren partir Y no tienen con qué rogar, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Ronca, pero no pueden con mi pom 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 pom- ¡Suscríbete al canal!